¡Hola manitas creativas! Como nos habéis pedido en anteriores vídeos os vamos a enseñar a hacer una tortuga de papel muy sencilla. ¿Te animas a hacerla conmigo? ¡Comenzamos! Para hacer la tortuga vamos a necesitar una hoja cuadrada. Yo voy a usar esta que es de 15x15, que por un lado es con un verde muy clarito, chillón casi amarillo y por otro lado, otro verde un poquito más oscuro. Vamos a comenzar doblando nuestra hoja por las dos diagonales y por las dos mitades. Una vez que las tengamos así dobladas, ¿veis? Vamos a llevar este lado hacia el centro. Así. Y llevaremos estos dos lados también. Giramos nuestra hoja y ésta vamos a llevarla también al centro. Giramos y dejando el triángulo hacia abajo vamos a marcar de nuevo estas dos diagonales. Para luego empujar de aquí hacia abajo, ¿veis? Y obtendremos este triángulo. Pues bien, ahora esta puntita o este triángulo que se nos queda así suelto, vamos a llevarlo hacia abajo coincidiendo el punto con esta diagonal y con esta línea aquí. Marcamos bien y de nuevo vamos a llevar este lado que nos coincida con esta línea. Yo voy a girar para que sea más fácil, es decir, coincidimos este lado con esta. ¿Veis? ¿Veis? Y marcando. Pues a continuación bajamos esto de aquí y vamos a coincidir este lado con este lado. Así. Y vamos a marcar hasta aquí aproximadamente. ¿Veis? Y vamos a hacer lo mismo con este lado, vamos a llevar este lado sobre este. Y marcamos hasta aquí más o menos. Abrimos, doblamos por esta marca que teníamos hecha y a continuación vamos a empujar con nuestro dedito por aquí así, hasta aquí más o menos. ¿Veis? Que se nos queda esto así de punta. Pues vamos a llevarlo hacia este lado, así. Pues vamos a hacer lo mismo con este lado. Y lo tendríamos de esta forma. Pues a continuación abrimos por aquí, cogemos esta parte y la vamos a subir hacia arriba. Así. ¿Veis? Sujetamos de aquí y ahora vamos a empujar de aquí hacia abajo. Así. ¿Veis que se va doblando de esta forma? Pues vamos bajando hasta formar la pata trasera de nuestra tortuga. Así más o menos. Pues vamos a hacer lo mismo con este lado. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Sujetando con nuestra uñita aquí en esta intersección, vamos a coger este lado y lo vamos a llevar hacia arriba y hacia adentro, coincidiendo esta punta con esta línea. ¿Veis? Así. Y marcamos. Y hacemos lo mismo con este lado. Para luego llevar esto hacia afuera, coincidiendo con este doblez y más o menos ponemos nuestro dedo aquí. Así. Y marcamos. Lo que estamos haciendo son las otras dos patitas delanteras. Pues aquí hacemos lo mismo, a la misma altura aproximadamente, vamos a llevarla hacia afuera. Así, giramos y vamos a darle forma al caparazón. Para ello vamos a meter nuestro dedo gordo por aquí y con este vamos a ir empujando hacia adentro. ¿Veis? Así más o menos. Y marcamos. Y hacemos lo mismo con este lado. Metiendo el dedo gordo empujamos con este hacia adentro. ¿Veis? Así. ¿Veis que se mete hacia adentro? Así. Y marcamos. Y por último, para terminar el caparazón, vamos a doblar esto. Vamos a crear una línea que vaya desde aquí hacia aquí. Así. ¿Veis? Pues hacemos lo mismo con este lado, crear una línea de aquí hacia aquí. Marcamos. Ahora vamos a terminar la cabeza de nuestra tortuga doblando este pico hacia adentro. Más o menos. Así. Doblamos nuestra tortuga por la mitad. Y ya tenemos terminada nuestra tortuga. Pues si os ha gustado este vídeo dedito hacia arriba, déjanos un comentario y dinos que te ha parecido. Y suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún vídeo. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! Adiós. 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 Adiós.